En Málaga, ciudad de Andalucía que acoge más de 4 millones de turistas cada año, encontramos el Cementerio de San Miguel, que está considerado como uno de los principales camposantos histórico-monumentales de España. Este cementerio se puso en marcha en 1810 y su portada, su capilla y la mayoría de los panteones se han conservado tal y como se construyeron en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sus muros albergan las tumbas de decenas de personajes ilustres. Uno de ellos es la escritora norteamericana Jane Bowles, autora, entre otras, de la obra de teatro En la Casa de Verano. Bowles pasó los últimos seis años de su vida en Málaga, donde fallecería en 1973. Amiga íntima del escritor Truman Capote, en su tumba ha inscrito un epitafio que reza, Cabeza de Gardenia, como la llamaba el genial autor. Hasta aquí todo normal, pero el 4 de mayo de 2005 ocurrió un hecho inquietante. Más de 15 personas, entre familiares, amigos y admiradores, se congregaron frente a su humilde panteón para rendirle homenaje. Entre ellos se encontraba una mujer vestida completamente de luto, con la mirada perdida y cuyo rostro era extrañamente parecido al de la literata. De repente, la misteriosa invitada desapareció sin dejar rastro. Cuando se corrió la voz, los habituales del camposanto respondieron impasibles. No os preocupéis, Jane suele venir en el aniversario de su muerte, apareciendo entre nosotros con la misma espontaneidad con la que desaparece. Pero no es el único hecho extraño que ha ocurrido en este lugar. El encargado de la capilla aseguró, en 1985, que una noche escuchó a un niño llamando desconsoladamente a su mamá. Con decisión, siguió el rastro de la misteriosa voz, hasta localizar su origen en el interior de un nicho. Al día siguiente consultó los libros de defunciones y descubrió que en aquel sepulcro reposaban los restos de un niño de dos años que falleció a causa de una leucemia. Desde entonces, algunas personas dejan en una tumba cercana caramelos como un presente para el pequeño. De manera misteriosa, los dulces han aparecido con el envoltorio quitado, o incluso mordisqueados por dientes muy pequeños. ¡Suscríbete al canal!